Rápido, por favor Vale, hago un cambio de ritmo y paro Bang, 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 bang Tiene la... Puta hipo Venga Willy, madre, venga Hay gente Ay, yo son Yo son todo es que, madre, 300 metros Venga por río, vete solo Ay, qué buena Qué buena Es esto, vean Agarre lo que... ¿Qué le dio? Pero la verdad son por tres días Qué carecita La palma ¿A dónde? Madre, Dios guarda y muero los patos Por este mal M4 No, aquí la tengo todavía Me manda huevo, va de Willy Qué lento, man Sí, man Ni saltando, man Sí, ahí está el 3, man Qué lento, Willy, man M4, man Ufa M10 M10 Mmm, casi dos títulos Suave ¿De qué cree? ¿Qué quiere que tire todo el arma con accesorios? Sucio Diga ese carebarro ¿Crees que le tiene todo el accesorio? Van a ver el verdadero queso con la granada Man, lan, se asqueroso Van a ver el verdadero queso con la granada Man, se muere solo, herman No Va pa' al más solo Va pa' al más solo A ver, man Acuérdese de mí agarró el mejorador que estaba aquí no hay wifi uy aquí hay el mejorador aquí había un mejorador ¿por qué no lo agarró? ya lo agarré yo se queda y muere solo voy que voy en moto porque se están yendo lejos puta escuadra más pura mierda venga Jadel venga Jadel rápido me voy solo Jadel pongase serio Jadel se queda que escuadra más pura mierda no cual lléveme más al lado no revivió cuántos son man cuantos son man no lo agarré no no me voy a ir ma hijo de puta ok ya estamos par cual palo man hijo de puta va a estar en el granero lo mato? bien bien ahí no es el granero ojo ten cuidado repito uno en el granero yo sé que son duros de jupa repito yo sé que si me asomo ahí el mami va a reventar el mami va a aparecer ahí va a ver repito vea si el mami está en el granero al chile va a tener un miedo yo creo que ya es más jalón que estúpido cual granero hay aquí la zona uy va la zona el chile la zona es michi uy mano me traje curas creo que tengo tiempo todavía la zona si este mano tenía gente gente donde yo de poker lo voy a robar el loot no cual robando esto es clasificatoria si usted humane matelo no importa si roba o lo vende o lo vende no es verdad ay que no pueden volar la juguera como va a hacer la papa y este granero y ahí del mami tiene curas usted no eh porque me cagaré dos por lo menos no no me dos ah está bien o sea dos y yo ten dos que vale que bruto yo yo no tenía lanzapapas entonces uy mal tengo luck Tengo el lago Tengo el lago Tengo el lago Tengo el lago El zorro El zorro Tengo el lago No se me calma el internet Para eso Jue puta Jue puta juego mascare Hijo de puta Mare por si tenía mucho lag No son pretextos